A ver, uno obviamente, que soy boliviano, ¿no? Este, un interés casi existencial de tratar de entender lo que está pasando. Yo tengo aproximadamente 25 años de vivir fuera. Y sobre todo, a partir del 2004, por una serie de circunstancias, me desconecté bastante de lo que estaba ocurriendo en el país. En el país le había ido dando seguimiento hasta ese momento. En la década de los 90, de cerca, ya me había distanciado un poco después del 2000. Y en el 2004 me distancié todavía más. No vine cinco años al país, etc. Entonces, un poco me lo debía a mí mismo, digamos. Retomar la lectura, la información, más de cerca sobre el caso boliviano. Y bueno, tal vez en ese sentido es una motivación en parte personal. Pero, por otra parte, que creo que tiene que ver con una de tus otras preguntas, me adelanto un poco. porque el proceso boliviano es un caso a nivel internacional que realmente ha llamado la atención. Y cuando hablo del caso boliviano, estoy hablando no necesariamente solo del gobierno de Odeo Morales, sino que viene de atrás. El caso boliviano ha sido significativo a nivel internacional, casi yo diría incluso desde el 85. Que es uno de los primeros países donde se aplican los ajustes estructurales, casi esta terapia de shock. No es cierto que se aplicó como el 21, el 60, el 85. Jeffrey Sachs, que fue el intelectual, el gurú que dirigió este proceso. Eso después estuvo en otros países, en Rusia o en Rusia. Entonces, ya hay un horizonte temporal en el que el caso boliviano ha ido siendo, digamos, un oficio. Entonces, más o menos. Pasando a la pregunta, yo creo que es más fuerte, ¿no? ¿Cómo se observa el proceso político boliviano en Costa Rica? ¿Y cómo se observa el proceso político boliviano en Latinoamérica? Ya. Como te decía, digamos, aparte, después del 85 hay otro momento que fue también como importante en que el caso boliviano también adquirió, se convirtió en cierto tipo de referente, sobre todo con el tema de la participación popular. Fue un tema que también generó expectativas en otros escenarios. Y evidentemente, ya más recientemente, con el periodo que casi a nivel internacional, yo creo que hay dos fenómenos que llaman mucho la atención. Uno, que tiene que ver con la idea de lo post neoliberal. También Bolivia es un caso pionero en el sentido de que se aplique una práctica neoliberal muy fuerte, un paquete de medidas, primero de ajustes, después de reformas muy importantes. Y de alguna manera los movimientos populares resisten e incluso llegan a revertir el proceso. Entonces yo siento, por ejemplo, a nivel latinoamericano, una institución que le ha dado mucha importancia a Bolivia es CLAC, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, si uno ve la biblioteca, los libros que se han publicado en los últimos años, las becas que se han otorgado a investigadores, etc., uno se va a encontrar que el caso boliviano es un caso importante de referencia a nivel latinoamericano. Si tú vas a la resolución latinoamericana de sociología, los últimos cuatro o cinco congresos, sobre todo los tres congresos, te das cuenta que el caso boliviano es un caso también de referencia, es un caso de discusión, no solo para los bolivianos, sino para los latinoamericanos, e incluso para los latinoamericanistas. A mí me tocó estar en el congreso de LASA, Latin American Studies Association, 2012 en San Francisco, y viendo el programa, el caso más discutido, estamos hablando de universidades norteamericanas, estadounidenses, canadienses, incluso algunas europeas, latinoamericanas, el caso más discutido era el caso boliviano. Entonces, pero te decía, por dos temáticas, uno por esta dimensión post neoliberal, digamos, el caso boliviano ha revitalizado el discurso emancipatorio, de izquierda, revolucionario, etc. Obviamente está el caso venezolano, también, el caso central, lo siento, pero lo que le da tal vez la especificidad al caso boliviano es el tema, digamos, de lo indígena, de lo anticolonial o decolonial, que además empata con una corriente de pensamiento también que había surgido en los últimos 20 años a nivel mundial, prácticamente. Entonces, esto que se llama el pensamiento postcolonial, que es una especie de crítica a la modernidad, política, pero no desde Estados Unidos y Europa, sino desde lo que había sido en la periferia, el papel de los hindúes, por ejemplo, es fundamental, los palestinos, etc. Y después la vertiente, digamos, más latinoamericana, pero que se hace en buena parte en Estados Unidos, que es esto, el pensamiento decolonial. Entonces, el caso boliviano no solo llama la atención por la dimensión postneoliberal, sino por esta especificidad de lo indígena, de la posibilidad de un gobierno pues conducido con una presencia muy, muy importante, muy relevante de indígenas. Ahora, espero que se te ha sindando, ¿cuáles consideras tú que podrían ser las implicancias de este proceso político boliviano en el evento nacional? ¿Hay algo que se puede observar a ese nivel, de repente, no solo en lo académico, sino también en lo político? Yo creo que, de hechos, digamos, habría que enmarcarlo en toda esta corriente, acabamos de hablar de Venezuela, acabamos de hablar de esto que empieza a gestarse en la década de los 90, y esta perspectiva, lo que se vino a llamar de manera resumida, el socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero, que además tiene un antecedente que es muy interesante, que es el zapatista, en el 94, que también es un momento clave, México está firmando el Tratado de Libre Comercio, está entrando a la libre zona de libre comercio de Norteamérica, y de pronto hay un estallido indígena en el sur de México, y creo que, realmente, el fenómeno, el acontecimiento, para retomar el término que usaba ayer, fue el zapatismo en la década de los 90, ¿no? Entonces, después apareció Chávez, después, ya no como un movimiento solo contestatario, o de autonomía local, como es el zapatismo, sino como un proyecto muy, de alguna manera, estatal, ¿no? Y bueno, ya aparecen los casos, Lula, incluso se habló del caso de Chile, de Bachelet, Kirchner, Correa, Ecuador, el retorno del sandinismo al poder en Nicaragua. Entonces, yo creo que es en ese contexto que adquiere sentir el caso boliviano. Su significación inicial viene dada en ese momento. Por todo, gobiernos que asumen la postura anti-Estados Unidos, anti-Alba, anti-Fanamonetario, anti-neordemionalismo en general, pero no es un caso único, sino que es un caso, más bien, casi de una coalición de países que, digamos, hacen vislumbrar la posibilidad que además se está dando en otros contextos, ¿no es cierto?, de discusión del movimiento anti-globalización, de idea de que otro mundo es posible. Yo creo que el caso boliviano, en ese sentido, es uno de los referentes a nivel internacional que está en observación sobre la posibilidad de construcción de otra forma, esto que se ha dicho de alguna manera, otro horizonte civilizatorio. Ahora bien, pasemos un poco a lo que es investigación. Bueno, un poco por lo que hemos escuchado en el seminario, en la conferencia de ayer, los datos, digamos, que nos han pasado, tú mencionas que García Primera, Silvia Rivera y Fernando Calderón se viven, digamos, tres referentes, yo estoy tomando tres personajes importantes, entonces, ¿por qué los escoges a esos tres? Ya, es, a ver, hay distintas razones, algunas prácticas, otras un poco más sustantivas. También, no me hagas este tema. A mí me parece, recordemos que yo estoy haciendo esta investigación en la Universidad de Costa Rica, y no estoy viviendo en Costa Rica, entonces, ahí hay un tema de acceso a la información, de acceso a los mismos protagonistas, digamos, que complica un poco el escenario. Yo, de alguna manera, le he dado un seguimiento a dos de estos tres autores desde hace mucho tiempo, que son Silvia Rivera y Fernando Calderón. No sé, si uno toma el pensamiento sociológico boliviano, sin duda alguna, creo yo, que Silvia Rivera es un referente cuestionable, y también Fernando Calderón. Evidentemente son autores con posiciones muy distintas, y precisamente por eso me interesa. Uno puede decir, la pensadora histórica del indianismo, catarismo, Bolivia, de Silvia Rivera, desde los años 70, ha hecho escuela, vas a partir del taller de historia oral andina, etc. Entonces, es un intelectual, pues, de peso, y esa es una razón para elegir. Fernando Calderón, también, ¿no es cierto?, se mueve en otros escenarios. Silvia Rivera es una autora, que ha trabajado más sobre Bolivia, desde Bolivia, ¿no? Y hasta hace unos años, poco conocida en el extranjero, ¿no es cierto?, una formulación muy interesante, pero muy restringida en su público, digamos, al caso boliviano, hasta hace unos ocho, diez años. El caso de Fernando Calderón es contraria. Calderón es un sociólogo, que prácticamente, desde fines de los años 70, está inserto en circuitos internacionales. Esto, recordemos que él fue, sin desvincularse del tiempo, él, bueno, estuvo vinculado a Ceres en los 80, pero después fue a secundaria final de Claxo. Y después de Claxo estuvo en CEPAD, y después CEPAD estuvo en el PNUD, unos años en Bolivia, con los informes del desarrollo humano, y, posteriormente, en CEPAD Argentina, con un proyecto latinoamericano sobre positividad. Entonces, la mirada de Fernando Calderón, en ese sentido, también es distinta, pero importante, ¿no es cierto?, es un sociólogo influyente, tiene una perspectiva, pues, no indianista, no marxista, más de un pensamiento liberal crítico, digamos, a favor de la interculturalidad, del tema de la democratización, del tema del desarrollo humano, y ambos, como yo decía ayer, digamos, habrá hablado del tercero, pero son intelectuales públicos, son intelectuales que, cuando elaboran, teóricamente, su elaboración es no solo una intervención académica, sino es una intervención política. Entonces, bueno, yo tomo estos dos autores como un referente de larga edad. Ahora, en los últimos años, en Bolivia se está produciendo, es increíble la cantidad de cosas, hay bibliotecas, sobre el caso de la Constituyente, sobre los movimientos sociales entre el 2000 y el 2005, sobre la participación popular, muchísimo, ¿no? Entonces, hay una efervescencia intelectual, digamos, en los últimos años. Y, en ese contexto, además, por su papel político, evidentemente, creo que hay un autor que ha tomado relevancia, lo que no quiere decir que no esté uno de acuerdo con lo que él plantea, pero, indudablemente, es un actor importante en el campo intelectual y en el campo político que es arroba negra sin dinero. Entonces, inicialmente, esto tiene que ver también con las unas prácticas, yo tengo un semestre para hacer la investigación, tengo cierto acceso limitado a los materiales. Entonces, digamos, mi decisión inicial fue trabajar con estos tres autores, es un poco por estas razones lo que no cierra la lista de autores con los que quiero trabajar. Yo creo que hay una cuarta corriente, si no podría decir, que me parece importante, que es el pensamiento indígena hecho por intelectuales indígenas, ¿cierto? Y en ese sentido hay autores que me interesaría. De hecho, ahora estoy haciendo una recopilación de bibliografía y materiales, digamos, para ver si un futuro puede incorporar a algunos de ellos. Estoy pensando, por ejemplo, Pablo Román, Esteban Ticón. Incluso yo había pensado otro autor también muy importante en el contexto uriano, Javier Alboa. Pero bueno, hay razones, en este caso, más prácticas. Y esto yo pretendo que sea el inicio de una investigación de más larga vocación y no limitarle solo a ese corpus inicial. Primero, porque básicamente los tres autores, de alguna manera, cada uno tiene su forma de ver en uno. Correcto. Entonces, más que buscar puntos en común, ¿cuáles te parecen, digamos, hasta donde ya lo has visto, dos puntos en conflicto, ¿verdad? De manera muy sintética, yo te diría que yo encuentro... Tú lo has dicho, sus visiones son muy distintas. Entonces, más allá de los detalles, hay un problema de casi concepción... De horizonte, un poco la idea de qué tipo de sociedad deberíamos, de alguna manera, avanzar, qué tipo de orden social deberíamos construir, ¿no? Yo tengo la impresión de que la diferencia entre ellos está, más que en los detalles de este pueblo, está en esa perspectiva de horizonte, de construcción de lo social. A ver, en esa perspectiva te diría. Por ejemplo, a mí me parece que Fernando Calderón, claramente, él lo ha dicho, ¿no es cierto? Además, que él está en contra de las decisiones exigionistas, digamos, un defensor de la democracia intercultural, de todo el pluralismo. Y, obviamente, tendrían un sentido más liberal, también de una perspectiva de desarrollo centrada en la idea del desarrollo humano, el Estado de Derecho, en fin, todos estos, digamos, pilares del pensamiento liberal democrático, ¿no? Ese es el horizonte de construcción. Entonces, una sociedad donde los distintos sectores dialogan, que tiende, ¿no?, a polarizar la sociedad, sino una línea, a integrarla, a crear espacios de diálogo, construcción conjunta, incluso, de alguna manera, en una política más secularizada, menos pasional, si no entiendes. Un poco, creo que, haciendo una síntesis muy afetada y que probablemente no le hace justicia, pero, un poco por ahí creo que no. En el caso de Silvia Rivera, digamos, evidentemente el tema es lo indígena, ¿no? Y, desde la perspectiva indígena, yo creo que está marcado por otro de los referentes centrales del pensamiento de Silvia Rivera, que es el anarquismo, ¿no? Creo que el pensamiento de Silvia Rivera, que, de alguna manera, hace énfasis en lo comunitario, pero en la autonomía, en la autogestión. Pero yo casi me atrevería a decir que Silvia Rivera es, como ella, bueno, ya lo clima lo dice en algún momento, ¿no? Una virgola, dada las teorías de la conspiración, ¿no? Que, de alguna manera, ve en el Estado siempre una amenaza. Entonces, donde lo fundamental es la reconstrucción del horizonte histórico de lo indígena. En algún momento, creo que tuvo la tentación de pensar, ¿no? Al inicio del gobierno de Morales, de vislumbrar la posibilidad de que el Estado operara como un lugar desde donde potenciar lo indígena. Pero creo que se desencarnó, ¿no es cierto?, rápidamente y volvió a su posición anterior, donde más bien el Estado es visto básicamente como una amenaza. Y el horizonte de construcción del futuro está centrado en la comunidad indígena. Y además, en otro elemento fundamental, no en la comunidad casi ya como en todos, sino en las mujeres de la comunidad. Entonces, ahí, obviamente, hay una gran diferencia con la perspectiva de Fernando Calderón. ¿Por qué? Porque si Fernando piensa en la comunidad donde todos dialogan y todos entran al diálogo, etc., Silvia Rivera siempre piensa en ese sentido, de alguna manera, en una sociedad dualizada, ¿no es cierto?, donde los criollos, los mestizos, los caras, es una amenaza al mundo indígena que resiste y salvaguarda un horizonte civilizatorio alternativo. Pero que siempre está bajo amenaza, ¿no? Bueno, en el caso de Álvaro García Linera, hay también etapas distintas, momentos, ha ido cambiando, yo creo, su posición. Si uno se va hasta antes del 2006, yo creo, casi uno podría decir una especie de pensamiento de la insurrección, ¿no? Y en ese momento hizo también contribuciones interesantes como para tratar de caracterizar los nuevos actores que estaban entrando en el escenario político, ¿no es cierto? Y en el momento de estos, casi, yo creo, estos dos actores que él estudia, la crisis del mundo obrero, ¿no? Y la emergencia del actor, sobre todo indígena, y por ahí un tercer actor que es esto que él llamó, yo creo, la forma multitud, un poco. De estos momentos de protesta más desorganizados, más espontáneos, un poco más caóticos, que obviamente llamaban la atención respecto, en una forma de protesta, lo que estaba ocurriendo, pero no había un horizonte político, ¿no? Entonces, de alguna manera el actor que se va configurando como el nuevo sujeto histórico es un indígena, ¿no? Y una vez que llega el poder Evo Morales y es vicepresidente, y un poco ve las cosas desde el otro lado, ya no ve este. Entonces, la sociedad que cuestiona al Estado y, digamos, que logra destruir un poco en ese lenguaje un poco bélico, ¿no es cierto? Destruir el Estado neoliberal y la cuestión sin pierde. Entonces, ya no pensar desde los movimientos sociales, desde abajo, desde la insurgencia, sino pensar desde el Estado. Entonces, ¿cómo convertir esta, para utilizar el término de uno de los libros que recoge su pensamiento, esta potencia plebeya, ¿no es cierto? Ya no para destruir el orden, destruir el Estado opresor, sino construir un nuevo orden social de este arribo. Donde los actores indígenas, etcétera, sindicales, comunitarios, son los portadores de esa energía social que debe convertirse en energía estatal para generar un nuevo orden social. O sea, como utopía de construcción de la sociedad. Entonces, yo lo diría, así muy sintéticamente, que no podría decir que esas son las diferencias entre estas tres posiciones. Y eso es lo que hace, me parece rico, el ejercicio, ¿no es cierto? Porque son, contrastar tres visiones muy distintas y cada cual, que yo creo que tiene sus argumentos, tiene su peso, son construcciones, diría yo, densas. Se puede discutir mucho respecto, pero yo creo que merecen lectura y merecen discusión. Bueno, para ir terminando, Sergio, un poco retomando a lo que mencionaste en la conferencia acerca de la selección académica, Gracias a la niñera, es que generó mucha discusión, incluso, es otro análisis para posibilidades de vista, habría que analizar incluso un post-ecomunismo, me gustaría saber qué piensas si es que en Bolivia se está generando la idea sociológica o se está intentando adaptar esos arreglos a la situación boliviana. Yo creo que en Bolivia hay una producción de conocimiento propia, que es bien interesante. Silvia Rivera ha reflexionado mucho sobre estos temas, que más nos vienen desde Zabaleta. Zabaleta fue probablemente el referente más importante de nuestra generación, de la mía por lo menos, yo creo que también la generación es más contemporánea, sobre todo con sus últimos trabajos. Yo creo que en la compilación de esta bolivia hoy, en lo nacional popular, son textos muy importantes, donde se plantea un problema que es interesante, en términos epistemológicos, es cómo poner en diálogo teorías elaboradas en otros contextos, con el contexto nuestro. Y en ese sentido la ciencia social boliviana es muy idiosincrática, tiene un lenguaje, tiene unos temas muy particulares. Silvia Rivera también se refería a eso, lo que tú decías, de alguna manera, quizás porque Bolivia es un país que está como fuera de los circuitos intelectuales, internacionales, internacionales, aquí se ha ido generando una especie de pensamiento propio, que dialoga, que toma elementos, es imposible estar al margen, ¿no? No diría, por ejemplo, autores como desde luego Marx, Gramsci, y si uno se va al caso Fernando Calderón y Castells son autores de la creencia, el mismo que se ha alineado en su primera época, es más centrada en el Marx tardío, y también la preocupación es la misma, nosotros, cómo pensar el problema indígena, boliviano, a partir del marxismo. Entonces, tratar de exhumar los textos casi exóticos del marxismo sobre Rusia, etc., para ver qué podía aportar al marxismo el conocimiento. De una sociedad tan particular en ese sentido como la boliviana, y después el pie, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un actor que también se convierte en un referente importante en la ciencia social boliviana de fines de los 90, principios de los 2000, y más recientemente desde esta aparición casi fantasmal de Robespierre como referente, ¿no es cierto?, el mismo hecho de que Comuna se llame Comuna también, por ejemplo, tiene que ver con hechos que sucedieron en el siglo XIX en Francia, y que nos llevaron nosotros a la ciencia buena parte a través de Marx, ¿no? Leímos la guerra civil en Francia, eso se convirtió un referente al pensamiento. Entonces, yo creo que hay una producción de conocimiento propia, que además yo creo que es muy rica, y que creo, digamos, retomando tu pregunta, no solo el caso boliviano llama la atención por los procedimientos políticos, sino por la generación del pensamiento que se está dando en Bolivia. Y eso creo que tiene que ver también esto que decíamos, Silvia Rivera, hasta hace 10 años, relativamente era poco conocida, hoy es una óptora que está siendo leída en América Latina, está siendo leída en Estados Unidos, está siendo leída en Asia, ¿no? Porque además ella estableció un diálogo con los hindúes, esa es otra cosa muy interesante, de Silvia Rivera, que sus referentes teóricos no solo han sido europeos, norteamericanos, sino que ella se interesó muchísimo porque estaba pensándose en Asia, ¿no? En la India con la corriente de los estudios subalternos. O sea, una de las primeras publicaciones de textos de la corriente de la subalternidad es la compilación que hace Silvia Rivera con en América Latina, ¿no? Es una novedad. Siempre un poco tenemos a mirar al norte y al lado. Silvia está mirando al lado. Entonces hay un diálogo también sur-sur, ¿no? Pero bueno, Silvia Rivera está siendo leída en distintas partes. Fernando Calderón es un doctor que siempre se ha movido, ha sido más internacional del sociólogo colombiano, yo te diría, con Zabalete, ¿no? Que también recordemos que Zabalete hizo gran parte de su carrera, a los últimos años de su vida la hizo afuera. Entonces tomó en México, fue director de Flaxo, etc. Casi uno, si uno busca un libro sobre América Latina en los años, fines de los 70, principios de los 80, el autor oficial, casi diríamos sobre el caso colombiano, Zabalete, ¿no? Igual que de Alberto Torres Rivas, de Centroamérica, son autores de referencia, que no solo piensan y dialogan con su entorno local, sino con un entorno más bien latinoamericano, diría yo. Y Fernando Calderón está un poco en esa corriente desde los años 80. Entonces tal vez es el autor que primero se internacionalizó. Este Silvia es más reciente, y con García Linera está ocurriendo un poco algo parecido, y con el Grupo Comuna, más en general, pero también con los pensadores indígenas, ¿no es cierto? Es muy interesante, si tú haces un rastreo de lo que se está publicando sobre Bolivia en España, en México, en Argentina, en Estados Unidos. Eso te da una idea, digamos, de la influencia que está teniendo el caso boliviano. Te decía, no solo el caso boliviano, sino el pensamiento boliviano. O sea, Acal acaba hace un par de años de sacar una antología, que en una colección dirigida por Ramón Carlos Fogel, una antología sobre el caso boliviano, elaborada por Esteban Ticona, por Estacidia Rivera, García Linera y otros autores. Esto yo creo que definitivamente hay... es un fenómeno que es paralelo, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante. No solo están pasando cosas, digamos, a nivel político, sino que se está pensando sobre eso. Ahora, y además tiene una originalidad, ¿no? No es siempre copia o aplicación de las ajenas, ¿no? Hay elaboraciones propias. Incluso en un lenguaje propio. Todo eso decía... No sé si viste James Dunkerly en la hora de publicar un comentario sobre Bolivia hoy, por los 30 años. Dunkerly, sabemos, es uno de los teóricos ingleses, de los bolivianistas ingleses, de larga data, ¿cierto? Y entonces en Nueva Crónica del Buen Gobierno, la revista, publicó en dos partes un comentario sobre Bolivia hoy. Se cumplieron los 30 años de la publicación de ese texto, que de alguna manera uno podría considerar lo fundacional de las ciencias sociales bolivianas. Y uno de los comentarios que hace por ahí, Dunkerly, es esto que te estoy diciendo, de alguna manera esta producción inédita, pero además de esta producción que te decía casi idiosincrática, ¿no? Porque se está inventando hasta lenguaje. O sea, hablamos de multisocial, multisinalizatorio, intercultural, Silvia Rivera va todavía más allá, ¿no? ¿cierto? Porque intervisa términos, introduce ya términos en gaimana, porque ya dicen, bueno, si decimos... Este...